Somos Uruguay presenta en su ciclo Línea de Encuentro a Gonzalo Casaravilla, Presidente de UTE, Cristian Oneto, Vicepresidente de Transformación Sonda Chile y Francisco Scrofa, Head de Enel Argentina y Uruguay, futuro inteligente del sector eléctrico. Jueves 22 de Agosto, 19 y 30 horas, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2-916-1417 o por línea de encuentro arroba somosuruguay.com.uy Futuro inteligente del sector eléctrico.